Hola, en este vídeo vamos a conocer una aplicación para dibujar diagramas de redes Cisco. Es una aplicación que corre sobre plataformas Linux y en este caso yo he instalado una máquina virtual Ubuntu. Y vamos a proceder a la instalación del programa. En mi caso, como ya la he instalado, me dice que no hay ninguna actualización. Y vamos a abrir la aplicación. Es de un sencillo manejo. Estas son las herramientas y estas son todas las categorías de diagramas que permite. Como veis, tiene incorporado varias características de Cisco. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.